La Policía Federal inició un operativo de apoyo vial para los conductores que transitan por la ventosa en el Istmo de Tehuatepec debido a los fuertes vientos en la zona. La Comisión Estatal de Contención Civil de Oaxaca indicó que se registran vientos intensos con rachas superiores a los 125 kilómetros por hora debido al frente frío del 93. Las autoridades exhortan a los transportistas de cara a extremar precauciones al transitar en un tramo de 17 kilómetros que viene la ventosa con la venta ambas comunidades pertenecientes a Juchitán de Zaragoza. La masa de aire polar que impulsa el frente frío 23 viene acompañado por bajas temperaturas, pocos comunes en esta región de Oaxaca, además de lluvias ligeras en algunas localidades. Con imágenes de Rusbel Rasgado, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.